Ah, te dije que te ibas a cagar, pero tranquila cariño, todo es un circo, estos juicios, el mundo entero, la vida, espectáculo puro, y estás trabajando con una estrella, la más grande, tranquila. Dale un circo, dale su feria, impresiónalos, dale un show que cree histeria, y se olvidarán de sus miserias, dale efecto y magia pura, ilusiónalos. ¿Quién ve tras tanta escarcha la verdad? Ay, qué importa si eres una rata, qué hay si eres bruta y muy barata, tú impresiónalos y te pedirán más. Uy, no puedo vivir sin ti. Ah, eres la mujer de mi vida. A ti voy a hacerte feliz. Dale pan y circo a la gente, impresiónalos, dale un show que sea imponente, y te aplaudirán como dementes. Dale ese sexo que no tienen, satisfácelos, no les reveles nunca lo que son. No, 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 dale pura pornografía, y no verán que estás vacía, impresiónalos, y te harán todo un dios. Oh, I love you, baby. Oh, I love you, baby. Oh, I love you, baby. Te amo. Dale su show, excitante, impresiónalos. Busca un villano, hazte la buena, y te absorberán de tu condena. Y así, dale pan y circo a la gente, estremecelos, con tanto truco, brilla y guardador. Aunque eres una gran farsante, te humildad, que yo mataste, impresiónalos, y te van a adorar. Y que te debes a tu gente y pensarán que eres decente Y que el amor hace que te amen, manipúlalo Que no vean que eres básica y vulgar Mientras los tengas muy contentos, no verán que no hay talento Impresiónalos, estreméselos, ilusiónalos y temalos Y con ustedes, la justicia La justicia ciega